¿Qué piensas del agua? Que es algo llamativo. Yo soy de Maldonado y es algo que me gusta particularmente. Venimos a tomar mata acá por eso mismo, porque está buena la fuente y me parece copado. Y no sé, estaría bueno que fuera algo que estuviese más lado, que era más tipo de plazas así con agua, o tipo vinculado. Pero no sé, me parece algo que hay que promoverlo más. En la arquitectura es fundamental también el tema de cómo usar el agua, cómo hacer recursos renovables y todo eso.